Bueno, estamos en la casa de Darío, Silvio Mastrosimone. Uh, firma, firma. Con filmación y con... Sí, sí, presentación y todo. Detalle de todo, presentación. Detalle de todo, presentación. No, no, olvidé. Los años le han venido al teacher. Ya. Vení, vení, dale. Bueno. Claro, de noche no ves nada. No, pero... Pero siento la vista. Pero mirá que vista. Ah, todo eso. No, no, no. Te ves a vos, nada más. Se te refleja. Sí, se refleja, pero también se ve. Que da mucho reflejo. Da mucho reflejo. No, no va a haber más que eso. Mirá que vete. Estos son los cuadros de Darío, mirá vos. Esa es que ahorita en un campo de Margarita de por allá. Seguimos recién acá con... Es una tropilla de unos caballos que son de San Antonio Galeco, los caballos. Estas son las hijas de un amigo. ¿Cuál? Este? Sí, esa. José y Cata. Al pescador no lo conozco. ¿El pescador? ¿Un invento tuyo? No, no, no. No invento. No puedo inventar. No sé inventar. Algo que viste y te quedó. Algo que pasó. No, fotos. Muchas fotos. La mayoría son... Ah, son fotos que vas sacando y después las pintaste. O algunos pintados en el lugar. Estos dos se pintaron ahí. Son divinos. Ah, los pintaste en el lugar mismo. Muchos llevamos a la chica producida. Vestida de blanco, con gorro. Ah, sí. Qué grande la niña, eh. Que era un besito. Saluden. Palabras alusivas. ¿Alguna palabra alusiva? La modelo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Buen día, hijo. Cualquiera. Cualquiera. Ya están en... Vamos a conocer la tele. Vamos a conocer la tele. Vamos a conocer. Ay, mirá que le mostramos los cuadros Jean Lucas. Vení, a sacar esta. Que así está. Estos tres son de Jean Lucas. Mirá. ¿Ve? No me mirás. Acá era más chiquito, pero este del año pasado y este de este año. ¿Este de Jean Lucas? Sí. Este, mirá lo que hice con la rosa. Ay, que tiene tres. Qué barba. No, no, no. ¿Cómo dibuja? Ay, no. No, cuando vine con esa rosa le dije enmarcar allá. Porque es... Mirá lo que era. Esto es Miramar. Ay, mirá. El Camino de la Virgencita. Qué barba. Qué barba. Bueno, no lo viamos todos los verandos allá. Y esto es Córdoba. Volvamos a ir de Arno a Córdoba. Chau. Chau. Ya, salgá a la Linsúa. Qué barba. Chau. Esto es Córdoba. Que descanses. Qué lindo. ¿Y este, Ticha? No, a veces también uno tiene una frotada. De fotos. Sí, se explotan. Aquí hay muchos pescadores, muchos turistas extranjeros que le gusta así. Ah, sí. Sí, el cuadro. ¿Cuál es lo que se vea bien el cuadro de pesca? Para que le saque porque es realmente ese cuadro. ¿Cuál es lo que se vea bien el cuadro de pesca? ¿Cuál es lo que se vea bien el cuadro de pesca? ¿Cuál es lo que se vea bien el cuadro? ¿Cuál es lo que se vea bien el cuadro? No, no, acá el de pesca dice. Las sombras de abajo. Ah, el reflejo. El trabajo. ¿Vení, veníte arriba. ¿Al atelier? ¿Al atelier? Atelier, oh monjery atelier, eh, très bien, les pegouilles, eh. Oh, jajajaj, tantes caputees, te acordás? ahí está mira ya lo pasé a inflar rojo entonces como al no haber luz ya con esto los puedo ver bien no no pero los cambios ahí lo cambia ahí lo cambia estamos en la tele de darío de darío mastro simone con una vista hermosa y no se refleja bueno pues lo acerco acá no tengo reflejo si eso que tenés ahí al enfrente es el cordón del chapérico y cuando está bien de día se ve el cerro chapérico y todo eso donde esquían los muchachos donde esquían los los pobrecitos este que estás terminando si lo empecé y está ahí por la mitad todavía que bien esos son todos los que no van a salir a la luz nunca eso no porque si porque nada porque son malos te dije que va a ser uno bueno porque tenés tres malos atrás pero yo me puedo llevar unos cuantos unos cuantos de los malos te podés llevar si como que no no se hicieron un diario me he quedado en cambio está muy bueno es tu lugar el esparcimiento con los pelos al viento topito un besito yo te quiero ver tú vas a ver cuando venís vos ya me vino este veniste vos ahora veniste vos ahora me salió el campo estamos acá ahí estamos con la mozita nos va a traer las empanadas a veces llaman los paredes ¿qué les pasó? se hablan re mal y vos qué decís no tenés nada para decir acá los mozitos re lindo todo la verdad que te felicito hicieron un buen cambio sí como cambio te digo no me arrepiento